Baila, el baile de la malita, que al final hay que dar la vueltecita, baila, el baile de la malita. Este fin de semana familias nicaragüenses participaron de la elección nacional Reina Verano de Amor 2023. La galavía fue notoria desde el Palacio de Bellas Artes en Ginotepe, apoyando a sus candidatas. Aquí tenemos a toda la barra leonesa, que venía apoyando a la reina, Greta Isayana Castillo. Hoy la familia, especialmente de Matagalpa, estamos aquí acompañando, respaldando a nuestra reina de verano departamental, Paola Irabet Matuflores. El ambiente ha sido excelente, es algo que se vive de nuestro país, de Nicaragua entera, porque está representando a cada uno de los municipios y departamentos de nuestro país. Las 19 candidatas se presentaron en tres diferentes momentos, quienes cada una dieron a conocer la oferta turística de sus departamentos, resultando como la nueva reina nacional del verano, la joven representante de Celaya Central. A mi familia, que está aquí desde ayer, a mi barra, que vino desde el Rama a apoyarme, y obviamente al jurado, que fueron los que me eligieron, y gracias por creer en mi potencial, porque estas mujeres eran bellas, eran únicas, dignas representantes de cada departamento. Esta es la cuarta edición realizada en el país, organizada por el Intur, junto a las alcaldías municipales y diferentes instituciones, promoviendo el turismo, la belleza de la mujer nicaragüense y la alegría de las familias. Todas las alcaldías del país desarrollaron este concurso en todos los municipios de nuestra bella Nicaragua, estamos trabajando en la promoción de turismo, de todo lo que es nuestro cariño, el amor, todo lo que es el verano. Otra edición de la reina de verano, Nicaragua 2023, donde 19 jovencitas concursaron de todo nuestro país, para saber quién es la más bella de nuestra Nicaragua, pero además de un concurso de belleza, pues un evento donde se restituye el derecho a la recreación sana, al esparcimiento. Con la colaboración de Lince y Lanusa, Noticiero 6, Maynor Zapata.